Bueno gente, acá estamos en un nuevo video y hoy quiero hacer un video de entretenimiento porque de verdad estoy super mega hiper al pedo, así que se me ocurrió hacer una idea que no creo que nadie lo ha hecho, hay gente que ha hecho algo parecido pero tampoco no tanto por ejemplo Guitar, lo sumo, ha hecho un 10 intentos de cada extreme demon en cambio yo voy a intentar jugar básicamente los extreme demon más difíciles de Geometry Dash y ya me estarán preguntando, Ipsy, ¿cómo carajo vas a saber cuál es el nivel más difícil de Geometry Dash para abajo? y bueno yo les voy a mostrar la página que podríamos decir que es oficial, la cual demuestra esto y es que bueno, a ver si sacamos esta cosa y es que bueno, esta es la página oficial bueno, oficial entre comillas la cual es la que se dedica a hacer el tipo de cosas de poner los niveles más difíciles así que yo voy a jugar hasta Calculator Core que es el más difícil así que vamos a ir desde Calculator Core pasamos por Bloodlust, Cognition, Renewant, Crimson Planet esto no sé cómo se diga en inglés Kenos, Zodiac, Tartarus y The Golden así que bueno, volvamos a Geometry Dash en 3, 2, 1 así que bueno, es tan fácil como ir a buscar Calculator Core que... Cora, sí, viste y bueno, básicamente nos queda jugarlo que espero que por favor esta cosa cargue que por favor te lo pido, hijo de... bueno, ya cargó, así que vamos a jugarlo ahí está a ver ouch uff a ver si es que me hago un 1% con un 1% ya me siento bien dale, 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 dale por favor, yo quiero... yo quiero por lo menos un 1% a ver, vamos a hacer un intento más bueno, ese no cuenta ese tampoco cuenta ese tampoco cuenta bueno listo me excedí así que bueno pasemos al siguiente que si no estoy mal es Bloodlust y bueno, acá ya lo tenemos me estoy agarrando una banda de edición haciendo los cortes, amigo acá en el OBS a ver vamos a poner la Progress Bar para que básicamente lo pongan en 1 ay, llega el 1 a ver, a ver como son pocos intentos voy a intentar llegar a más aunque yo sé que me va a costar un huevo what the fuck yo creo que con un 1% ya está no pienso jugarlo de vuelta y bueno me acabo de descargar la canción con el Sound Bypass así que bueno vamos a jugarlo a Cognition que es del level una persona que personalmente no la amo no es tanto de mi devoción a ver si es que me hago algo 1% a ver si puedo hacer más dale, dale yo sé que dentro de mí puedo hacer más que dentro de mí no me rompa los huevos pasemos al siguiente y una secuela que me encanta mucho que, o sea le tengo un amor por no por la canción no voy a ser ese típico fan de Phoenix a Freddy sino de que es un nivel diferente ¿no? o sea mantiene eso que tiene Alliance pero lo hace diferente de igual forma no sé es una cosa rara o sea esto como es fácil a ver a ver a ver bueno se me abrió Discord yo creo que le hicimos bien así que pasemos al siguiente y bueno acá viene uno que es Canelita me escribió un saludo para Canelita que se da en el video y bueno vamos a jugar a Crimson Planet que es de True Omega con la canción de Extrayador y vamos a darle nomás que es un nivel o sea me encanta creo que son uno de los pocos niveles del top 10 que me gustan o sea creo que este puede ser el único que realmente me guste bueno además conseguimos un nuevo porcentaje muy bueno la verdad Crimson Planet me encanta y bueno ahora ya pasamos a los que están más más arriba y curiosamente este no tiene Featured con razón está un poco popular este nivel y también lo peor que tiene es que el tipo se lo flukeó de 77 así que muy bien ahí el señor Atomic a ver a ver a ver a ver con que ya pase ese 0% que dice ahí yo creo que estoy contento bueno vamos a intentarlo de vuelta ahora creo que vamos a pasar los más memorables por supuesto que nos lo tenemos acá o sea era impredecible que no aparezca este nivel o sea muchos lo conocerán y creo que ya sabemos por qué ojo 2% ahora sí que lo podemos remontar y bueno este no me gusta mucho pero le llevo ya buen porcentaje realmente a ver 0% yo la verdad no tengo la menor idea de cómo llegué al 6% bueno 4% o sea para ser del top 3 está bien y pasamos al siguiente y pasamos al siguiente que es Tartarus de Riot verificado por Dolphy que mucha gente lo ha acusado por Haxi resulta que son falsos pero acá lo tenemos lo tengo en el 4 no recordaba que lo tengo en el 4 realmente no sé qué hice para tenerlo en el 4 ok ok 2% de vuelta 2 por 2 por favor no 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 pasamos al siguiente al que creo que no 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 lo voy a llegar no 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 lo voy a llegar y me la veo porque es una basura es repugnante y creo que es uno de los peores remakes que he visto en mi vida de cuál más querés que te hable señores de de golden de verdad yo ni sé cómo lo tengo en el 1% que nadie me pregunte por favor eh thunderson v2 me encanta esta canción pero no combina o sea no sé no sé qué onda o sea yo no sé qué onda con la siena nubis cuando le puse la canción aunque no sé si es la misma a ver no me sale no me das click ahí se me sale claro claro para que para que me salga mal siempre me va a salir el click no me sale no me sale literal ahí me salió pero me muero ahí está listo yo lo vuelvo a jugar este nivel más hasta nunca y bueno gente espero que les haya gustado el video si es que esto se hace popular por alguna razón seguramente haya youtubers como quítalo que me lo vaya a robar así que eh bueno eh espero que si por alguna razón te gustó dale like amigo y si ves mi contenido suscribiste que no te cuesta nada me ayudas bastante o sea no económicamente pero me hace bien en el corazón así que bueno nos vemos en un próximo video bye Chau Chau ¡Suscríbete al canal!